La sombra de tu amor en mi soña Parece despertar su ansiedad Siento que hay para ti Te vas de mí No podré olvidar Ni ser feliz La estrella que nos vio Ya se apagó Tal vez porque tu adiós Me hará sentir Que te hice daño, amor No te supe comprender Solo guardaré de ti La sombra de tu amor Siento que hay para ti Te vas de mí No podré olvidar Ni ser feliz La estrella que nos vio Ya se apagó Tal vez porque tu adiós Me hará sentir Que te hice daño, amor No te supe comprender Solo guardaré de ti La sombra de tu amor No te supe comprender Te vas de mí No te supe comprender No te supe comprender